España es un país solidario, es el país del no a la guerra, es el país que se conmueve con el sufrimiento de otros pueblos. Así que gracias compañeros y compañeras porque yo entiendo que haya gente que diga tenemos que hacer algo, es urgente hacer algo. Y los partidos de la guerra obviamente te dicen muy bien, enviemos armas. Yo lo que os pido compañeros y compañeras es que pensemos, que tratemos de pensar cuáles son las medidas más eficaces para ayudar de verdad a los ucranianos y las ucranianas. Y creo, aunque tengamos muchos poderes mediáticos y políticos en contra, que lo más útil para ayudar al pueblo ucraniano es sin lugar a dudas apostarlo todo a la diplomacia, compañeros y compañeras. Apostarlo todo a la paz. Apostarlo todo a la paz.